Déjame en paz adiós y buena suerte Espero nunca más volver a verte Me dijo luego de partir Así de fácil me mandó a la goma Y yo creyendo bien que era una broma No hice más que sonreír Esa jalada sí que fue corriente Y aunque no me ha caído bien el veinte Deseo que sea muy feliz Y me va a extrañar Cuando no escuche mis ronquidos por la madrugada Puedo jurar Que para reírse de perdido me necesita ¿Quién va a cumplirle todos sus antojos? ¿Quién va a aguantarle todos sus enojos? Nadie soportará sus malos modos como yo Con el pretexto de que no me ama Ahora me ha dado por echar caguamas Según que para olvidar Más comprobé que con tomar cerveza Solo consigo dolor de cabeza Y recordarla un poco más Y era neta me movió el tapete Y aunque salió con su domingo un siete Me falta para respirar Y me va a extrañar Cuando no escuche mis ronquidos por la madrugada Puedo jurar Que para reírse de perdido me necesita ¿Quién va a cumplirle todos sus antojos? ¿Quién va a aguantarle todos sus enojos? Nadie soportará sus malos modos como yo